El piano de Raúl Di Blasio trajo por primera vez a escena a Daniel Salcedo Bonilla, aunque no lo sabíamos del todo. En el 2014, cuando apenas tenía 24 años, Salcedo obtuvo más que su primer millón de dólares. La gobernación de Rolando Panchana le otorgó un contrato por 1.792.000 dólares a la empresa HDC Producciones, la que Salcedo creó cuando apenas tenía 19 años de edad, según los registros de la superintendencia de compañías. Este contrato, que también se hizo bajo régimen especial, llamó la atención de la Contraloría, pero fue archivado en la Fiscalía del Guayas. Luego de esta millonaria contratación, la empresa de Salcedo aumentó su capital en casi 100.000 dólares. Pasaron los años y es evidente cómo la situación de Daniel Salcedo Bonilla siguió mejorando. Hoy este es uno de sus bienes, un lujoso departamento en un exclusivo edificio en Miami, por el que pagó 890.000 dólares en el 2019. Salcedo además es propietario de la casa en Miami, que este noticiero mostró. Era el sitio en el que se hospedaba la familia Bucarán. Por ese bien, comprado también en el 2019, pagó 670.000 dólares. Es decir, en un solo año, Salcedo manejó más de un millón y medio de dólares para poder comprarse dos de sus bienes en Estados Unidos. A esto hay que sumarle el departamento en Guayaquil, donde según su novia vivían. Se trata de dos departamentos en el piso 10 del edificio Cuo, valorado cada uno en 316.000 dólares. Es decir, medio millón de dólares más. Daniel Salcedo además tiene dos compañías en Estados Unidos, mientras que en Ecuador es accionista mayoritario de 10 empresas. Además, posee representación como presidente y gerente en otras seis y tiene relación de dependencia en otras dos compañías. Y pese a que la siguiente cifra es importante, queda corta frente a los gastos que en un solo año realizó solo en bienes Daniel Salcedo. Este joven, entre el 2014 y el 2020, recibió ingresos a través del sistema financiero por dos millones seiscientos cuarenta y dos mil dólares. Solo con HDC Producciones recibió contratos por 3.5 millones de dólares en instituciones públicas. En el 2019, Daniel Salcedo declaró un millón cuatrocientos once mil dólares en activos y cuatrocientos setenta y un mil dólares en pasivos, es decir, en bienes. Y un patrimonio de novecientos noventa y tres mil dólares. Una vez más, pese a que muy pocas personas en nuestro país tienen este patrimonio, esta cifra se queda corta frente a los bienes que tiene Salcedo dentro y fuera de Ecuador. Hoy, este hombre de treinta y un años que comenzó con su primera empresa a los diecinueve, ya está frente a la justicia y tiene cosas que explicar, pues las cuentas entre sus ingresos y sus gastos no cuadran. Deberá decir de dónde venía y hacia dónde iba el dinero que pasaba a través de él. Dayana Monroy, veinticuatro horas. 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 Dayana Monroy, veinticuatro horas.